¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No traje mi acordeón de preguntas. Te preguntan a qué te dedicas, ¿qué les respondes? No, pues soy mesero. A la gastronomía. ¿Y por qué no dices mesero? Vendedor. Vendedor creo yo que es lo... El término mesero entonces está un poquito... ¿qué será? ¿desprestigiado? Así es. Pues desprestigiado no. Si uno lo hace desprestigiar, sí. Pero si uno se pone a lo que es el buen trabajo, realizar su trabajo con amor a lo que sabe uno hacer. Sí, la verdad es que a mí no me da pena decir en qué trabajo y en dónde trabajo. Toda mi familia sabe que estoy acá y lo que hago. ¿Cuál es la diferencia entre un mandil hombre y un mandil mujer? Que una mandil mujer te pone más nervioso que un hombre. Sí, ya me di cuenta. Por lo tanto, las esposas se encelan. Tú como mujer, a todo le dices, ay sí, mi vida, yo te quiero y yo te adoro. Pero sabes que de la puerta para afuera te hablan y tú, ay, te conozco. Espérate, ya me voy. De personas con las que te relacionas. A ver, otra vez, ¿qué opina tu familia de que eres mesero? ¿Te han humillado o han intentado humillarte alguna vez? Ah, sí, sí, llegan y luego apintan los platos, esto y lo otro. Pero pues hay que soportarlos y no, imagínese. Sí, hay que soportarlos porque si no, no, pues está canico. Yo sigo gritando y humillando. O sea, eres un, si me entienden, pensar a la gente. Exactamente. Espérame, pues llega usted a sentarse. Pues hay que darle, pues más que nada a su lugar y echarle rollo ahí nada más. Jefe, ¿qué es lo otro? Y pues hay que, hay que darle su lugar. Sí, me han tocado gente grosera, ¿no? Que piensa que porque estás acá no mereces respeto. De todo. Cuéntame, cuéntame. Pues así de que llegas, ay, ¿qué vas a tomar? Y te voltean así de que, ay, ¿tú me vas a atender? Yo te voy a atender. ¿Para esperar a alguien más? Lo que estaba anteriormente es que el cliente, lejos de dirigirnos por levantar la mano o por hablarnos por nuestro nombre o decir, oiga, joven, no sé, este, tienen la maña de hacer así, y bueno, eso a todos nos fastidia. Hay muchas personas que sí son así muy, hasta cierto punto como déspotas, ¿no? Hasta para pedir las cosas o lo que sea. Entonces, lo que, lo que hacen es, este, es eso, no, este, no atenderlo, o sea, ya llega el momento dado en que se sirve sol o cualquier cosa, como es el caso de, de aquí, de aquí veremos. ¿Cuando te han tratado mal, te has desquitado? Sí. ¿Cómo? Depende qué me hagan. ¿Qué te han hecho? ¿Qué me han hecho? Este... Por ejemplo, vamos a... Supongo que aquí alguien borracho no ha intentado darte una nalgada. Sí, me las han dado. ¿Y cómo? ¿Y cómo te desquitas? Primero, pues era, los primeros años era el coraje de, ay, la impotencia. Entonces entras por el lado de que, ay, eres un pobre naco, o sea, de en vano el puesto, de en vano la ropa, eres un pobre naco, ¿sabes qué? Con tu dinerito, lárgate a otro lado, porque aquí estás muy equivocado del lugar. ¿Cuál es la mayor propina que te han dado? Le estoy hablando de 1.500 pesos, y su consumo fue poco. Pero se enteró el dueño, se enteró el capitán, se enteró el gerente que tenemos. ¿Y que te la quiten? No, 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 encantado. O sea, eso es sentirme bien. Sí, sí. Sentirme mal, que no, pues es para acá, no, 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 al contrario, el dueño, el capitán, ahí está. 500 pesos. La mayor propina son 500 pesos. Muy contento esa vez. Nah, pues sí, bien contento, dice ya, con 500, imagínese ya. 4.500 pesos, en una sola mesa, de una mesa de dos cocas lights y una cerveza. ¿Más importante para ti? Para mí todos los clínicos son importantes, todos los clínicos son importantes. Importante, pues, que es una persona... He atendido a la reina de España, a Vicente Fox, a los gobernadores, a... Pues cuando llegan así los futbolistas, cuando vino, este, Luis Hernández, los jugadores del Puebla, hay que atenderlos bien, para que tengan bonita, para regresar, y si quedan bien contentos, eh, quedan contentos para regresar. No, no, para otra te busco, flaco, a mí me gustan, me conocen por el flaco, o el gucha. Me conocen más por mi apoyo. Directores de empresas, este, actos ejecutivos, gente de ayuntamiento, de secretarías. Por ejemplo, no recuerdo el nombre de alguno, el más importante, vaya. Lo que pasa es que no puedes divulgar esas cosas, siempre no, porque la gente que viene acá viene porque le cuidas la personalidad. ¿Algún cliente se ha enamorado de ti? Y si te digo que no, te estaría yo mintiendo, sí. Bueno, ¿tú te has enamorado de algún cliente? No, todavía no. ¿Te irías con un cliente que además de que te gusta, te cae bien, es rico y te trata bien? No. No. ¿Qué más quieres? Mi integridad. Eso. Está bien, muy bien. No, no, y fíjate que sí me ha tocado de que te dicen, ¿cuánto? No te alcanza. ¿Cuánto? No, te sacan el fajo de billetes y los ojitos así de que, ay. No, la verdad, no gracias, y te das la vuelta mejor. Hay que tenderlos igual, ya sean bajos, sean de todo, hay que tenderlos igual, para que se vayan con una bonita, bonita expresión de nosotros. La intimidad es un tesoro. Lo malo sería no tener privacidad. Así es que para tu privacidad, piensa en Venus. Motel Venus Puebla. Elige bien, porque algo más blanco que nuestras sábanas, solo nuestra memoria. Motel Venus Puebla. Te lo garantizo.